En un consejo de seguridad adelantado en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió a las Fuerzas Armadas del país frenar la expansión del Clan del Golfo en esta zona. Revisamos la situación que se viene, por la que se viene atravesando en esta región, particularmente lo que ha significado un avance ofensivo del Clan del Golfo y la necesidad de que las Fuerzas Militares, particularmente, pero también con la Policía Nacional, realicen unas acciones contundentes contra esta organización ilegal que impida su expansión. Asimismo, el alto funcionario además pidió que independientemente del estado de negociación con el gobierno y los grupos armados, se deben tomar decisiones encaminadas a debilitar las estructuras criminales e impedir los planes de expansión en el sur de Bolívar. Pero respecto del Clan del Golfo, si hay la posibilidad de realizar operaciones ofensivas y en todo caso, estén o no en cese, estén o no en procesos de negociación con el gobierno, hay una responsabilidad permanente de la Fuerza Pública, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en la represión de los delitos, en actuar en situaciones de flagrancia, en combatir el narcotráfico, en afectar la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, todas esas expresiones delictivas. Cabe mencionar que en esta zona, desde finales de septiembre, hay combates entre las disidencias del ELN y el Clan del Golfo o autodefensas gaitanistas de Colombia, lo que ha dejado más de mil personas desplazadas y confinadas. Que tiene que existir una acción muy contundente del Ejército para impedir que el Clan del Golfo continúe en su proceso expansivo en el sur de Bolívar. El jefe de la cartera de defensa subrayó el compromiso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de garantizar la seguridad de la población, especialmente en lo que respecta a los grupos armados ilegales, mediante el debilitamiento de sus estructuras y la desarticulación de estas organizaciones.